Pues buenas tardes, vamos allá. Un penúltimo tema, capítulo 9, en el cual nos propone todos los tipos de técnicas que tenemos para poder manejar el aula, controlar esos factores, no solo de los niños, sino también cómo manejar los problemas que se puedan producir, cómo jugar con el ambiente para que ese ambiente permita que se produzca un aprendizaje positivo y que los alumnos vayan haciendo diferentes actividades, manejando todo lo que son las mesas, las sillas, la distribución y tal. También cómo generar esos buenos ambientes desde el punto de vista de la propia propuesta del profesor, del docente y, por último, pues esas habilidades nuestras que van a ser muy importantes. Una, la de ser un buen comunicador, ¿no? Con todo lo que sabemos de comunicación. Evidentemente, si lo aplicamos al momento de dar ese aprendizaje, de dar esa educación, mejorará la respuesta de los alumnos e influirá en la forma en que ellos interaccionen con nosotros. Y luego el manejo de las conductas problemáticas como, pues el tema de estrategias que podamos tener, el tema de la agresión, el bullying y todas estas cosas que se están dando en los centros escolares, ¿vale? Entonces, en la primera lectura os plantea un dilema, siempre es el niño el que tiene problemas, siempre es el niño al que le podemos acarrear el problema o tenemos que tener en cuenta otros factores, tanto el ambiente como el maestro. El Adrián Elotzarich lo que hace es decir, bueno, me di cuenta al poner en marcha esas tres consultas, esas tres preguntas antes de intervenir, que no siempre hay que llegar al niño para encontrar los problemas que se están produciendo dentro del aula, ¿vale? Y es que es así, ¿vale? Muchas veces no prestamos atención a cómo es el aula, cómo es esa distribución y tal y por tanto eso provoca los problemas después, ¿vale? Porque si un aula se maneja bien, si un aula se controla bien, va a funcionar mejor, va a haber menos problemas de alumnos, se va a trabajar más esa participación activa. Mientras que si no se maneja el aula, si no hay un control, al final es un espacio caótico donde no hay, pues, el aprendizaje que se pretende, ¿vale? Entonces, ¿por qué se requiere ese manejo? Porque va a mejorar la oportunidad de aprendizaje. Porque hasta ahora nosotros en las perspectivas anteriores se hablaba de reglas, normas, vamos a controlar, vamos a aceptar, el niño va a asumir esas normas y las va a hacer y lo demás ya está, ¿vale? La perspectiva actual nos dice que no, que hay que buscar qué necesidades tiene el alumnado para desarrollar tanto esa relación social como esa autorregulación. Estamos teniendo énfasis en guiar el desarrollo del propio alumno en su autodisciplina, en su autoconocimiento, en su autonomía a la hora de aprender y por tanto nuestra labor no es castigar ni proponer siempre normas y tal, sino generar, pues, como guía, coordinador, oportunidades que promuevan el aprendizaje de esos niños. Entonces, los buenos maestros tienen que ser capaces de diseñar un aula en la que se produzca un aprendizaje óptimo haciendo cambios positivos, ¿no? O sea, vamos a trabajar en una época histórica, podemos cambiar algo del aula para hacer, vamos a tal. Se establecen y se mantienen reglas porque al final las reglas también son importantes, ¿vale? Pero se consigue que los propios niños las quieran llevar a cabo y manejen también, y se manejan también esos problemas de manera que hablemos con el alumnado, comentemos qué pasa, qué no pasa y tal. Entonces, los profesores tienen, profesores básica, de básica pasan más tiempo con los mismos alumnos, lo cual fomenta ese tipo de relación, ¿no? Hay una época, bueno, cuando hablamos de básica en el libro hablamos de primaria nuestro, entonces los profesores de primaria, como vosotros sabéis, empiezan con un grupo y normalmente o lo tienen dos años o están con ese grupo bastantes años. Normalmente en España está organizado por dos años, ¿no? Que esos dos años dan para conocer bien al alumnado porque tienen todo el tiempo con ellos, los profesores dan más de una asignatura a ese grupo, ¿vale? Por lo tanto, tienen tiempo. ¿Qué puede producir el profesor? Pues que tenga cierta sensación de confinamiento por estar siempre con el mismo alumnado. Pero ¿qué pasa en la educación media? Lo que nosotros sería secundaria, que no hay tiempo, no se llega a establecer según qué tipo de relaciones, se va todo mucho más rápido, ¿vale? Y por tanto no hay esa, o no tiene por qué, porque al final hay profesores de secundaria que establecen una buena relación con los alumnos, ¿vale? Pero bueno, que está ahí como más dificultoso, es más dificultoso generar y también en esa educación media secundaria es donde hay más problemas. Más problemas porque el grupo viene de más años, los niños ya tienen problemas de más tiempo, es decir, un niño que viene desmotivado desde primaria en secundaria ya lleva mucho tiempo desmotivado, que no es lo mismo que un niño en primaria que lo pillemos en un problema de conducta que sea al principio. Esos problemas son más graves, los alumnos tienen una actitud, ¿no? Son adolescentes, estamos hablando que los alumnos pasan a secundaria a los 11, 12 años, que es cuando empieza la adolescencia, que es cuando cambian un poco en esa forma de afrontar el mundo y de relacionarse, ¿vale? También pueden tener problemas peligrosos, ¿vale? Hay que ayudarles a elaborar y tener lógica de esas reglas, no es porque yo lo digo, ¿vale? Y además ahí empieza un periodo de socialización importante donde también ese punto de convivencia de tal se puede utilizar y trasladar al aula, ¿vale? El aula sobreproblada, compleja, potencialmente caótica. Hablamos de que hoy en día las aulas suelen tener, primero, muchas actividades, es decir, no tenemos una aula para un profesor en la cual el profesor pueda crear todo un ambiente, sino que tenemos, pues, aulas que se utilizan para diferentes tal. Por lo tanto, si el profesor de mates quiere colgar unos cuadros, pero el de lengua quiere colgar otros, pero tal, pues ahí tenemos un poco eso, ¿vale? También actividades que ocurren en forma simultánea, ¿no? Los chavales están hablando a la vez que quieren hacer no sé qué, a la vez que estamos explicando, tal, ¿vale? Todo ocurre muy rápido, esos sucesos pueden ser impredecibles, es decir, yo no sé cómo va a ir la dinámica de la clase y, por lo tanto, tengo que ser capaz también de adaptarme, decir, mira, a los alumnos nadie se enteró de lo que expliqué o no han podido realizar una actividad o tal, pues también hay poca intimidad y los alumnos de clase tienen su propia historia, ¿no? Los alumnos, aparte de que los mezclemos y tal, suelen venir con una historia. Entonces, esa naturaleza compleja y sobrepolada del aula puede conducir al caos si no se maneja de manera eficiente. Si nos tenemos que enfrentar con muchos alumnos y no somos capaces de ir, pues, gestionando todos los frentes que se nos pueden ir abriendo a la hora de impartir una clase, ¿vale? Entonces, muy importante, el inicio correcto. Vamos a aprovechar los días primeros para poner normas, para que la propia comunidad de aprendizaje, que es ese grupo de alumnos, puedan cooperar, para que entiendan, para que quieran participar de ello, ¿vale? Y es súper importante establecer expectativas, reglas, rutinas, esos primeros días de clase, ¿vale? Para que luego se consiga tener un clima positivo. Si no dedicamos un tiempo a establecer esas normas o tal, los alumnos no tendrán, pues, ese conocimiento de qué tienen que hacer, qué se espera de ellos, cómo tienen que tal, cuál es la norma del aula, etc. Entonces, ahí tenéis cómo, pues, podemos establecer expectativas de comportamiento. Yo espero que vosotros lleguéis a tal hora clase y nos iremos todos y vosotros esperáis que yo termine a tal hora. Yo espero que vosotros, pues, consigáis trabajar y tal. Intentar que consigan un éxito, no machacarles desde el primero. Visible y disponible, que te vean, que estás ahí y permanecer al mando de lo que estáis haciendo, no dejar que se te escape la clase, ¿vale? Énfasis en esa instrucción y en un ambiente positivo en el aula, ¿vale? Hablamos de que es importante generar clima positivo que respalde el aprendizaje, ¿vale? No es, no, no, hay que ser muy felices en el aula, no, hay que generar un clima positivo para que el aula aprenda, ¿vale? Entonces, ahí teníamos que ser capaces de tener estrategias preventivas y proactivas en lugar de castigos reactivos, ¿vale? Entonces, tenéis como este autor, Jokan Koini, propone maestros eficaces que respondían de forma similar ante un mal comportamiento y maestros que guían, ¿vale? y estructuran. Es decir, los maestros eficaces y ineficaces van a trabajar igual ante un mal comportamiento, pero hay maestros que guían y estructuran de manera más competente. Entonces, pasamos de una metáfora de máquina a una metáfora de cormena, ¿vale? ¿Qué pasa en una aula? Pues que tenemos como mínimo a unos 20, 25 sujetos, en los cuales unos te preguntan una cosa, otros están haciendo no sé qué, otros están tirados así como aburridos, otros están intentando colarte que quieren mirar el móvil, unos están más pasivos, otros están más activos. Por lo tanto, la rigidez del profesor, la actitud siempre igual y tal, pues no podrá. Por lo tanto, primero, tener muy preparada la clase para poder tú, 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 ahora hacemos esto, paramos, vamos a hacer aquello, tal, vale, pues tal, y en vez de parar, volver a empezar, retomar, no sé qué, reducir ese tiempo de transmisión de manera que los chicos tengan pues un poco de actividad. Ahora pasamos a esto y ahora vamos a hacer aquello, ya tienes que hacer esto y ahora tal, ¿vale? Entonces, está muy bien. Y luego, que ellos también hagan, ¿vale, chicos? Ahora vosotros decidte esto, ahora banalizad aquello, ahora tal, y que haya un aprendizaje activo de manera que ellos estén pues también trabajando. Eso, al final, es cómo tú consigues que ellos estén ocupados y, por tanto, manejen mejor el tiempo o lo disfruten o lo vean como algo más productivo, ¿vale? Y todo eso se siente a la hora de que el alumno esté o participe en el aula, ¿vale? Manejar los objetivos y las estrategias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? ¿Cuál es nuestro objetivo para poder, pues, sacar el máximo beneficio de las clases que vamos a impartir, ¿vale? Es importante intentar que los alumnos no tengan problemas académicos y emocionales, ¿vale? Hay algunas en las aulas bien manejadas. Los estudiantes están ocupados con tareas activas. Recordad con la dificultad adecuada, como decíamos la semana pasada, que genera el flow o ese desarrollo, ¿vale? Que las actividades de los alumnos se sienten involucrados y motivados. ¿Para qué vamos a aprender eso? ¿Cuál es el objetivo y tal? Y tener las reglas claras. Mira, pasa esto, hay que hacer esto, hay que ir aquí, hay que tal, ¿vale? En las aulas mal manejadas hay problemas académicos, emocionales, el más solitario sigue siendo más solitario, el desmotivado pierde interés y vamos perdiendo alumnos por el camino, ¿vale? Entonces, ¿cómo manejamos en la enseñanza? No está separado. Es decir, por mucho que nosotros podemos poner en marcha en el aula técnicas de modificación de conducta, refuerzo, consecuencias, extinción, aprendizaje interés, aprendizaje colaborativo, tal. Una cosa no está peleada con la otra. Cuando yo controlo más el aula o manejo mejor el aula, que es lo que se pone aquí, mejor va a ir en la enseñanza. ¿Vale? Porque si no hay problemas, la enseñanza no se ve interferida. Y entonces es importante. Ahí tenéis cómo tenemos sistemas para que ese aula esté manejada. Hacer preguntas, que participe todo el curso, recabar datos de los alumnos para luego usar, para evaluar rápidamente la comprensión, hacer una evaluación formativa en la cual el alumno entienda que cuando le dices algo le estás ayudando a mejorar. Ah, no, ya ha terminado el colegio, suspendido, aprobado y se acabó. No, no. Oye, y tú has aprendido esto, has aprendido aquello, has visto esto, tal. De manera que ellos vean lo que van avanzando y lo que les queda por avanzar. Y luego tenéis también lo que son los hardwares para hacer, pues, a nivel de la tecnología, pues, todo eso de sistemas de respuesta y cosas que os pueden ayudar a manejar ese aula. Y luego está el ambiente, el diseño físico. Un aula es evitar la congestión cuando hay una zona del tránsito, ¿vale? Un aula es un espacio, un espacio que no tiene por qué ser rígido ni siempre igual, ni colocado siempre de la misma manera, ni nada, ¿vale? Es importante unas mínimas pautas, que pueda haber tránsito y no estar todos allí mismo, que todos los estudiantes puedan ver con facilidad al profesor, que haya, pues, materiales didácticos que los alumnos puedan tener, pues, utilizarlos fácilmente, que los alumnos puedan observar a todo el grupo, que haya una vía directa, ¿vale? Y luego tenemos cómo lo ordenamos. Con función de la tarea que queríamos hacer, nosotros deberíamos colocar ese aula. No podría ser, no debería ser siempre estándar, ¿vale? Yo, cuando he dado clases o cuando doy clases en presencial, en cursos, en tal, yo muevo las, yo soy doña mueve la mesa, ¿vale? Entonces, la idea sería que no quedemos como, bueno, yo tengo esta aula preparada así y siempre va a ser así, sino yo tengo esta aula así. Hoy voy a hacer trabajo colaborativo, voy a agrupar las mesas, voy a componerlas, como dice aquí, estilo cara a cara o estilo cruzado o tal. Vamos a hacer un trabajo en el cual es más de debatir y de seminario y de tal, pongamos en U si podemos, vamos a hacer tal. Siempre intentando, dentro de lo que se pueda, generar que el espacio favorezca la actividad y no que la actividad se realice de una manera que no lo mejore el espacio, ¿vale? Entonces, yo quiero que todo el mundo pueda tener una interacción directa conmigo como ponente, vamos a hacer una U. Yo quiero que mis alumnos entre sí puedan hablar y tal, pues vamos a hacer un cara a cara o un cruzado donde hay un poco menos de tal. Cada propuesta tiene sus más y sus menos en función del tipo de actividad que queramos realizar. Por eso, tenemos que tener la capacidad de valorar cuál es el objetivo de la actividad que quiero conseguir y qué factores pues mejoran o empeoran la actividad. Pero es una manera de dar vivilla al aula, a no dejarla siempre igual, ¿vale? Ahí tenéis también cómo podemos, si agrupamos pupitres o si los ponemos en fila. ¿Qué pasa si nosotros lo ponemos en fila? Pasa que tenemos el problema tradicional de siempre. Primero, no hay interacción entre alumnos, por lo tanto no hay aprendizaje colaborativo. Cuando hay aprendizaje colaborativo, tenemos que cambiar. Luego, todo el mundo está mirando al profesor, pero eso es bueno en según qué tipo de actividades. Es decir, no demonicemos, no convirtamos en muy negativo cosas que pueden ayudar en un momento dado, ¿vale? ¿Qué pasa? Zona de acción. Si en ese punto yo tengo a todos los alumnos en fila y yo solo hablo con los cuatro o cinco que tengo delante, entonces estoy dejando de lado a todo el grupo para atrás. Por lo tanto, sí que es importante que los alumnos puedan cambiar de mesa, yo pueda caminar por el aula, yo pueda dirigir comentarios a los de detrás, que haya ese movimiento en el cual el estar en fila no tiene por qué ser malo, pero hay que tener unas estrategias que permitan que estar en fila no sea malo para un grupo de alumnos concreto, ¿vale? Y luego personalizar el aula. Esto es, claro, si yo estoy en una aula de primaria, que es mi aula con mis alumnos, quizás es más fácil, ¿no? Podemos poner, pues, muchas cosas, tal, porque los niños van haciendo cosas, las vamos decorando y tal, con tablones, fotografías. Con los aprendizajes de secundaria es un poco más difícil, ¿vale? Porque entra un profesor, sale otro, las aulas no son tal, ¿vale? Y cuando ya estamos hablando de la universidad es casi un diablo, no se suele personalizar las aulas en las universidades, porque al final es como entra y sale, o sea, en una aula puede haber a primera aula una clase de biología, a segunda una de psicología, a tercera una de mates, y a la cuarta una de magisterio o de enfermería, ¿vale? Claro, al final ese movimiento, a pesar de que normalmente se distribuyen por áreas de conocimiento y tal, pues hace que sea un poco más difícil, ¿vale? Pero al final esas aulas son la casa de los chavales en según qué épocas. Por lo tanto, entender un poco cómo distribuir, cómo mejorar, hacerlo mover en un momento dado, ayudarles a ellos, pedirles a ellos, oiga, ¿cómo nos sentamos hoy? ¿Cómo os apetece que nos sentemos para hacer esta... o cómo creéis que tendríamos que trabajar para hacer esto tal? Y que ellos también puedan tomar esas decisiones de manera que entiendan que ese aula también es suya. Ellos también forman parte de hacer eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros, día de grupo, trabajo colaborativo, hay cuatro sesiones, tengo cuatro sesiones. Primera sesión, voy a mezclar chavales, voy a hacer que los que nunca están en un grupo, pues voy a formar yo los grupos de manera aleatoria. Segunda, hoy hay que trabajar con alguien con quien no hayamos trabajado nunca. Vale, tercera, hoy cada uno decide con quién se sienta. Cuarta, intentar sentaros con gente con la que os ha gustado trabajar aunque no la conociera y tal, y hacer un poco un movimiento de tal, ¿no? Yo en eso es un poco generar pues esa decisión. Yo decido sentarme con este hoy y con aquel mañana o yo que soy más de mezclar, ¿vale? ¿Cómo creamos un ambiente positivo? Recordad los estilos de crianza descritos por Diana Gruch, Baumring, Baumring, ¿vale? Y acordaros del estilo democrático, autoritario, permisivo y negligente, ¿vale? El sobreprotector y permisivo negligente, ¿vale? En este libro nos hablan de dos estilos, el estilo de autoridad y el estilo autoritario, ¿vale? Y luego del deficiente. El estilo de autoridad sería el democrático, ¿vale? El asertivo. Es alumnos que suelen confiar, que provoca a alumnos que suelen confiar en su mismo, que saben posponer la gratificación, que se llevan bien con sus compañeros, que muestran alta autoestima, ¿vale? Que a él se les anima a pensar, a ser independientes, a adquirir su responsabilidad, su autonomía con, pues, actividades de intercambio verbal, control eficaz y estableciendo límites y reglas. Sería un poco el tema de los padres llevado adentro del aula como ese profesor consigue que se produzcan estas cosas. El autoritario sería restrictivo y punitivo. Orden, que si ahora a tal hora nos sentamos, a tal hora leemos, a tal hora trabajamos, a tal hora cero, tal, control, evaluación, tal, ¿vale? No hay actividad, no hay interactividad, no hay una expresión emocional, no hay esa parte, recordad, de ese otro factor que es la cercanía al alumno, ¿vale? Y luego el permisivo, pues, vamos a hacer lo que queráis, ¿no? Entre una cosa y la otra, seguramente, el de autoridad, ¿vale? Que no el autoritario, el estilo de autoridad que sería el asertivo, es el más adecuado para poder conseguir que los alumnos desarrollen todas sus capacidades. Aquí os he puesto, para que recordéis un poco, tema de las dimensiones de afecto y comunicación y control y exigencia y cómo se mezclaban para generar esos cuatro estilos, ¿vale? Democrático, arbitrario, permisivo y negligente, ¿vale? Recordadlo. Entonces, muestra que está en todo, significa que un profesor tiene que estar implicado en el aula, estar pendiente de lo que pasa en el aula, darse cuenta y hacer que los alumnos se den cuenta de que se da cuenta. Eso de voy a hacer como que no me he enterado es un error. ¿Cómo vas a hacer como que no te has enterado si el niño o el adolescente luego te va a venir y te va a decir tú no te enteras? Él quiere que estés ahí, él valorará que tú estés ahí, que tú le hayas, te haya hecho ver y tal, ¿vale? Enfrenta de forma adecuada las situaciones que se producen simultáneamente. Lo siento, no podemos parar la clase y decir, bueno, ahora vamos a solucionar esto, que luego yo tengo que estar exponiendo temas académicos a la vez que estoy controlando la conducta de algunos alumnos a la vez que estoy tal. Mantiene un ritmo de continuidad y de impartición de las lecciones. Un profesor lento que tarda mucho, que tal, hace perder el interés porque va muy despacio, involucra a los alumnos en todas las actividades variadas y desafiantes. Pues ahora vais a definir vosotros esto, ahora vais a explicar aquello, ahora vamos en grupo a ver qué podemos hacer con esto, vamos a hacer esta dinámica, vamos a hacer, ¿vale? Y consigue hacer todo eso. Crear, enseñar y mantener las reglas y los procedimientos. ¿Cómo? Primero, el aula necesita reglas y el aula necesita procedimientos. ¿Cómo vamos a hacer cada cosa? ¿Qué normas hay? ¿Vale? Y entonces, las reglas y los procedimientos son expectativas manifiestas sobre el comportamiento. Es lo que espera el profesor que hagan sus alumnos cuando estén en su aula. Yo espero que mis alumnos lleguen puntuales, yo espero que mis alumnos se sientan y se callen cuando ya hayamos empezado el aula. Yo espero que mis alumnos se, yo qué sé, tengan los apuntes o el ordenador a mano o tal, ¿vale? Entonces, esas reglas se enfocan en expectativas o normas generales, ¿vale? Y los procedimientos son formas de actuar como yo espero el comportamiento y la actitud. Espero que mis alumnos cuando haga una pregunta me respondan. Yo espero que mis alumnos, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo promover o prohibir algunas conductas definiendo un procedimiento. Mira, mi clase no se va a poder comer, por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo estoy definiendo una conducta, ¿vale? Dentro de eso, de esas reglas y procedimientos, es importante que los, que podamos, si podemos, ayudar que nuestros propios alumnos puedan elaborar esas reglas, sobre todo en niños pequeños, es decir, sobre todo, no, pero en niños pequeños como vamos a proponer qué vamos a hacer, cuáles son las normas que tenemos de clase y tal, describir las reglas, nombrarlas, darles un nombre, ¿vale? Y también, pues, en algunos casos permitir que incluso pongan en marcha reglas de centro, ¿no? Pues mira, en este colegio no se va a permitir que un alumno, imaginaos que hay algún proceso de tal que un alumno se ha discriminado por su raza, ¿vale? Esa es la norma, venga, definir cómo vamos a cumplir esa norma, todos nos respetamos, todos nos saludamos, todos somos correctos, todo tal, ¿vale? Por ejemplo, de manera que esos alumnos a los que se les implica en ese proceso de creación de la regla generan ya un compromiso, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que tú me impongas algo a que yo haya colaborado para ponerlo en marcha, ¿vale? Luego, en secundario y bachillerato van a poder contribuir más a las reglas porque tienen mayor conocimiento tanto cognitivos como emocionales, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que normalmente en esas edades no lo hacemos cuando podríamos, ¿vale? Y ahí está como si el profesor propone reglas razonables que sean comprensibles para los alumnos, normalmente estas reglas se cumplen. Ahora, si yo pongo la regla de llegar puntual y yo llego tarde, por ejemplo, no se va a cumplir. Mis alumnos van a empezar a no cumplirla. Yo pongo la regla de responder pero yo no respondo a mis alumnos, ¿vale? Entonces, ahí tenemos como tienen que ser primero reglas razonables y luego necesarias que aporten algo al grupo. Mira, es importante que si todos hacemos esto, esto pueda mejorar, ¿vale? Deben ser claros y comprensibles. Ya hemos dicho, si el primer, la primera parte, los primeros días de clase, dejamos claras esas reglas, es más probable que los alumnos las cumplan. Ahora, si las vamos diciendo en función de lo que pasa, en función de tal, pues al final el alumno no sabe a qué atenerse, ¿vale? Deben ser congruentes con lo que queremos, ¿no? Podemos poner reglas que sean incongruentes con lo que estamos haciendo y con el aprendizaje del alumno, ¿vale? Evidentemente, podemos poner una regla de que cada uno entre la... saca del aula cuando quiera, ¿no? Hombre, hay una regla que es, por favor, tal, o interrumpir o según qué tal. Pues habrá que ver hasta qué medida podemos hacer que esos alumnos interrumpan o no o que en qué fases de la explicación o en qué fases del trabajo, etcétera, ¿vale? y deberán ser congruentes con las reglas de la escuela. Evidentemente, no puede haber una, como diría, una zona franca dentro de la escuela donde no se cumpla con todo lo que hay dentro de esa escuela como norma de centro, ¿vale? Ahí está, obtener la cooperación con tres estrategias. Una buena relación con los alumnos a nivel positivo, eso no quiere decir que sea amigo de ellos, sino que tenga la sensación de que yo me preocupo realmente, no solo a nivel académico, sino como personas, preguntarles, hacerles saber que estás ahí, sensibles a sus necesidades, con una buena comunicación, ¿vale? y expresando sentimientos adecuados. Luego, que lograr que compartan y asuman sus responsabilidades, es decir, hay que tener autoridad de esa correcta en el aula, pero también hay que conseguir que ellos entiendan que una parte de ese trabajo es única y exclusivamente suyo y que ellos pueden aprender a través de ese trabajo. Y luego recompensar el conocimiento apropiado. Hay mucha tendencia a castigar lo que no se hace bien, a llamar la atención al que se está equivocando, al que se porta mal, al que tal, poca tendencia a reconocer lo que se hace bien, ¿vale? Hace poco en un aula hubo una práctica, en un aula de una universidad hubo una práctica en la cual los alumnos tenían que ir a ver cómo trabajaban unos alumnos más avanzados y tal y lo que contaba el alumno que había asistido a la práctica es que el profesor lo primero que hizo al día siguiente fue darles la enhorabuena por su nivel de trabajo, de respeto hacia sus compañeros, que no había habido quejas, que no había habido tal, ¿vale? En este caso estamos reforzando ese buen comportamiento que han tenido los alumnos y que nos ha llegado por parte de otros, ¿vale? Entonces, no esperar el rendimiento perfecto, hay alumnos que están muy activos todo el rato y de repente tienen un bajoncito, entonces hay que se echar una siestita, ¿no? Como decía una profesora que yo tenía, dice, bueno, hoy me toca que haga la siesta en mi clase porque empezábamos a las 3 o a las 3 y media, bueno, pues eso es lo que hay, ¿vale? Pero sí podemos modelar esas conductas de manera que podemos pues ir premiando que, pues oye, has estado mejor o he visto que has colaborado o tal, en un momento dado con ese alumno para que él sienta que tú le has observado y recordarlo de estás en todo porque eso es muy importante que algún alumno se dé cuenta y a veces es casi como un truco, ¿no? Ver algo y decir, ahora te va, esto te lo voy a sacar el próximo año y te voy a decir, bueno, como el otro día estabas así, web, me estabas mirando, ¿vale? Y entonces el alumno se da cuenta de que tú te das cuenta, ¿vale? Recompensas para brindar, pues eso, no solo para controlar, sino, oye, porque lo hacéis muy bien, porque esto luego en el futuro servirá, porque tal, ¿vale? Y entonces de manera que ellos también pues vean que con eso están aprendiendo, están mejorando y quieran seguir avanzando en esos aspectos, ¿vale? ¿Cómo conseguirlo? Involucrarles en lo que hay que hacer también en iniciativas, ¿vale? Animarlos a que juzguen el comportamiento, es decir, lo hemos hecho bien, eso nos va a servir, lo estamos aplicando luego, ¿vale? No aceptar excusas, que es muy así, ¿no? Yo es que no podía, porque no sé qué. Y hacer reunión con esos grupos para que participen en la toma de decisiones. ¿Vale? ¿Qué pasa hoy en día? aquí tenemos aulas que tenemos aulas muy diversas donde el número de alumnos tanto de culturas diferentes como de rendimientos diferentes, como de características diferentes, está muy variado y por tanto esto es un reto para el manejo, ¿vale? Entonces, esas preocupaciones que tienen los profesores en cuanto a los alumnos, qué tipo de alumnos van a tener, el tema de, pues, que se sabe, ¿no? Que hay alumnos, igual que sabéis que muchos más alumnos con cultura diferente que están yendo a la orientación o se les están viendo o se les diagnostican trastornos del aprendizaje, porque ya lo decíamos al principio de todo en esa utilización de unas técnicas para evaluar que están hechas o baremadas con un grupo cultural concreto y luego se aplican a otro y tal, ¿vale? Todo eso. Además de eso, no solo es el procedente tal, sino también esa falta de comunicación que puedan tener los maestros con los profesores y la falta de sensibilidad con esas culturas y niveles socioeconómicos de las personas. Es lo que parece que puede, pues, hacer ver que hay un problema en cuanto al manejo de esa diversidad en el aula. Ahí os habla siempre de alumnos afroamericanos porque son el grupo que el libro coge como referencia en Estados Unidos. Muy importante a la hora de dar una clase es tener en cuenta que dar una clase es comunitar todo el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, las estrategias para hablar en clase van a ser sumamente importantes, tanto hablar con el grupo y con los estudiantes. Es decir, que nos entiendan y que vayan adquiriendo una vez un vocabulario apropiado. No podemos ir a hablar con un nivel muy alto al que nuestros alumnos no lleguen ni tampoco irnos al nivel más bajo como que todo sea aburrido, ¿vale? Hay que hablar con el ritmo apropiado ni demasiado rápido ni demasiado despacio, ¿vale? Eso lo sabéis por la entonación. Si yo empiezo a hablar súper rápido y no voy a hablar pues el seguir esa clase no. Ahora sí me pongo a hablar a dos por hora pues tampoco. Luego, preciso, ¿vale? Así como durante muchos años los libros y tal han divagado y daban vueltas y tal, cada vez nos vamos más a un conocimiento más práctico en el cual podamos pues comunicar correctamente, no es a ver cómo los pillo para que no se enteren, ¿no? Hombre, va a explicar claro y el chaval o la chavala que está en clase lo va a entender, ¿vale? Y también usar esa forma adecuada de planificación y de pensamiento lógico para hablar con claridad al grupo y no que se pierdan la mitad, ¿vale? Si en una clase fracasa mucha gente recuerda que por el caso es del profesor, no de los niños y eso es otra de las variables que hemos visto ahí, no siempre la culpa es de los niños, no, es que, es que no estudian nada, bueno, ¿qué notas sacan? Pues todo el mundo me supone un 50% de la clase, bueno, pues a lo mejor me tengo que hacer mirar porque yo soy el responsable del aprendizaje de esa clase, ¿vale? Luego tenemos las barreras de comunicación que hacen que no establezcamos esos niveles de interacción correctos, hacer críticas, evidentemente, siempre evaluaciones negativas o en voz alta, dejando en evidencia a un niño o a una adolescente o tal, insultos o etiquetas, dar consejos a veces, ¿vale? Por ejemplo, hay personas a las que no les gusta que les den soluciones, hay que dejarles que ellos encuentren la solución, dar órdenes todo el rato, ¿vale? De manera tal y puede hacer que genere negativo, por lo tanto, lo más es, recuerdas que tenemos una norma que dice que tenemos que hacer esto y tal, ¿vale? amenazar, te vas a castigar y no vas a probar y te vas a enterar y no sé qué, dar lecciones de moral, dar sermones de horas y horas a los alumnos explicándoles el porqué y no sé qué, cuando al final eso genera más negativo de este es el pesado que me vuelva a decir que esto no lo tengo que hacer así porque tal, porque cual, ¿vale? Y genera una imagen de ese docente, ¿vale? Luego, dar una plática eficaz, es decir, hay un principio importante que es en la conexión, cuando nosotros explicamos algo tenemos que saber a quién se lo explicamos y intentar que esa persona conectar con esas personas, ¿vale? Luego, plantear un propósito, qué es lo que yo quiero comunicar a esa gente, cuál es mi objetivo, luego, el contacto, los gestos, el apoyo, todo el lenguaje no verbal que va a dar consonancia a lo que estemos explicando y luego, el uso de medios, si tenemos diapositivas, tenemos vídeos, tenemos, pues, un micrófono, por ejemplo, si no se nos va a oír, una tonalidad, etcétera, ¿vale? Y luego, también escuchar, porque en comunicar es hablar y escuchar y es una parte esencial, si nosotros escuchamos a los alumnos, los alumnos nos contarán muchas cosas, nos hablarán y por tanto, primero, el alumno que escuche bien se beneficiará y luego nosotros al escuchar, pues, tenemos una atención plena al que habla y por tanto, vamos a poder entenderle, comprenderle, guiarle y tal, ¿vale? Por lo tanto, esa escucha activa, prestar atención al que habla incluyendo el contacto, parafrasear, es decir, repetir, lo que me quieres decir es esto, 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 sintetizar temas y patrones, ¿estamos hablando de la clase o estamos hablando de ti? ¿Estamos hablando del tema o estamos hablando, ¿vale? y retroalimentación, bueno, entiendo que tú me dices esto para tal y yo voy a hacer esto o yo he captado esta idea o yo voy a intentar que tú, ¿vale? Y un poco que se den cuenta de esa escucha estás en todo, ¿vale? De esa escucha y de ese feedback que tú le puedes dar, ¿vale? Y todo eso comunicamos, escuchamos, está impregnado de toda la parte no verbal como vosotros sabéis, hay una, creo que este palo alto que dicen que no es posible no comunicar, que el ser humano ya cuando calla puede estar comunicando, ¿vale? Que la comunicación verbal siempre está en marcha, no es fácil manipular esa comunicación y que, pues, tiene diferentes componentes desde las expresiones faciales, el espacio personal, el silencio, etcétera. Con lo cual, a veces, manejar eso también es importante porque si, por ejemplo, yo quiero hacer que un comportamiento se modifique, ¿puedo conseguirlo solo con una mirada en función de la mirada que demos al alumno o podemos conseguir que no por la mirada? Es decir, al final es una herramienta de doble si yo creo que tengo que quitarle la atención a alguien cuando hace una actividad, por ejemplo, a un niño pequeño y le miro, pues, el niño se siente reforzado y sabe que le estamos mirando y, sin embargo, a veces, cuando miro a alguien fijamente, ese alguien deja de hacer un comportamiento, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenéis todas esas variables que pueden ayudar. Luego, tenemos unas conductas realmente problemáticas en las aulas, ¿vale? Cuando hablamos de manejar esas conductas, hablamos de diferentes tipos de conductas, evidentemente. Hay problemas menores, ¿vale? Hay problemas que son, pues, conductas poco frecuentes, que pueden interrumpir, perdón, que no interrumpe la clase, alguien que se pone a hablar, uno que hace un chiste, otro que tal, ¿vale? Que en esos casos no hay que magnificar y hay que manejarlas, ¿vale? ¿Qué estrategias tenemos para poder manejar esas conductas? El uso de señales no verbales, como un gesto así de para o una mirada, ¿vale? mantener la actividad en movimiento y no interrumpir o iniciar la siguiente actividad, es decir, cuando uno para mucho la clase, puede ser que los alumnos se pongan a hablar y se distraigan y no sé qué, y ahí podemos tener, pues, esa conducta menor, pero que va a interrumpir el aula, ¿vale? Acercarte al estudiante para ver qué pasa, qué está haciendo, Si lo ves distraído, si lo ves tal, pues, hemos dicho que el profesor debería caminar por el aula, reorientar la conducta, que estás hablando, cuéntanos, por favor, tal, ¿vale? Instrucción necesaria, oye, esto no se tiene que hacer, por tal, de manera directa y asertiva, vamos a parar un poquito, por favor, que estás interrumpiendo el aula, tal, la clase, ¿vale? O dé al alumno una opción, oye, en vez de hacer esto, ¿por qué no intentamos proponer o esto que estás hablando? Cuéntanoslo a todos, por favor, que es muy típico, ¿no? Ya que estás ahí hablando. Luego, tenemos intervenciones moderadas, es decir, hay que intervenir, ¿vale? Porque hay algunos niños que están haciendo algo que no tienen, ¿vale? Pero no están causando un grave problema. En este caso, estamos hablando de, pues, mira, como te has puesto así, no te voy a dejar hacer no sé qué, ¿vale? O no vas a poder participar en esta actividad. Aislar al estudiante, es decir, vamos a mantener el, ves fuera un momento, tal, tiempo fuera, que se llama siempre, ¿vale? Sacar al alumno de un área de actividad, es decir, no, en este grupo ya no vas a estar, tal, o un tiempo fuera, colocar al alumno en otra habitación, etcétera, ¿vale? Y luego también podemos imponer una sanción, por ejemplo, pues, ahora vas a hacer esa actividad, ¿qué tal? Entonces, aprovechar a otras personas como recursos, es decir, si yo tengo un problema en el aula, ¿vale? un problema menor, tal, puedo utilizarlo los compañeros. ¿Vosotros qué pensáis si alguien hace esto, tal? Incluso juntar a otros profesores o informar de lo que puede hacer para mejorar, ¿vale? Si esto no es suficiente, también podemos recurrir al director, a un consejero, a la orientación, a todos estos sitios donde nos van a ayudar y nos pueden aconsejar, bueno, nosotros vamos a estar ayudando a aconsejar, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si esto ya va más, si ya se convierte en algo mucho más fuerte? Hablamos de la agresión, habéis visto en la tele, en los telediarios, cómo aparecen cada vez más agresiones a los profesores, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, bueno, también entre los alumnos, ¿no? Estas grabaciones que se hacen pegándose y tal, ¿no? Entonces, yo el otro día tenía un niño de verdad que, bueno, os cuento, tiene 11 años, tiene un autismo, con lo cual, pero estábamos hablando de cómo gestionar los problemas con los compañeros y tal. Entonces, yo le decía, bueno, y si pasa esto, ¿qué hacen pegando? Te pegan. Y yo le decía, pues que te pegan. Y yo decía, pero no siempre te... Pues sí que sí que sí que siempre pegan, que mis amigos pegan, que todos pegan. Digo, madre mía, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de este tema un poco para entender. Entonces, al final, nosotros tenemos situaciones conflictivas, ¿vale? Que nosotros tenemos que intentar primero evitar el conflicto en cuanto al enfrentamiento. Es decir, si un chaval viene rebotado o tiene según qué tipo de conductas, el que él pueda delante de la clase, delante de tal, convertir, hacer su juego, ¿vale? Se convierte en algo malo para el centro, ¿vale? Violencia escolar, peleas, estamos hablando si es primaria, bueno, separamos a los niños, normalmente no hay ningún problema, pedimos al profesor, decimos alto y eso se para, ¿vale? Y se continúa con sus tareas. Ahora, cuando ya estamos en secundaria, siempre hay que pedir ayuda a alguien, es decir, intentar ver qué política tiene el centro, pero también intentar que el estudiante pueda ser retirado o trabaje o hablar con él en privado o con alguien más, profesor que viene a darte apoyo para ser dos, ¿vale? Eso es importante. Y luego tenemos el bullying. Al final el bullying es acoso, ¿vale? Acoso con conductas verbal o física en la cual vamos a molestar a alguien que consideramos menos fuerte, ¿vale? Entonces, cada vez hay más acoso, no hay que tomárselo a broma, hay colegios que no lo plantean bien, el mínimo falta de respeto tal debería ser atajado, ¿vale? De manera que no se pueda ir más allá y que se frene, ¿vale? Hay montones de tipos, de humillación por religión, humillación por apariencia, porque hablas así, golpes, bofetadas, empujones, rumores, el ciberbullying que también hablamos de él, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que entender que es más probable que los hombres sean perpetradores pero no víctimas, ¿vale? Pero no hay diferencia por sexos, o sea, que cada vez se produce más a todos los niveles y las víctimas del bullying más probable que sean niños solitarios, con dificultad para hacer amigos, niños con necesidad, niños arretaídos o niños agresivos, ¿vale? Porque lo que busca es que los, el que los provoca es que ellos exploten, entonces el niño que explota más fácilmente es más divertido para meterse con él, entre comillas, ¿vale? Entender que es más divertido porque da más juego, como digo yo. Entonces, los acosadores suelen tener bajas calificaciones, fumar, consumir alcohol, ahí tenemos que influye en el acoso el contexto social, es decir, la familia, el nivel cultural y económico, la escuela y tal, y entonces, si hay una falta de educación paterna positiva o una crianza negativa y una mayor probabilidad de ser perpetrador o víctima de acoso, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenéis como 70-80% de las víctimas y acosadores están en el mismo aulas convivientes, ¿vale? Y luego, los demás lo suelen saber y atormentan para obtener un estatus en el grupo y los demás se callan muchas veces para no ser luego ellos la víctima del acosador o verse atacados, ¿vale? Resultados, predisposición a manifestar depresión, ideas suicidas e intentos de suicidio a aquellos niños que sufren un acoso o bullying, ¿vale? Tienen mayor problemas de la salud y tienen mayor sobrepeso. Luego tenéis el tema del hostigamiento en Internet que es el ciberacoso. ¿Qué pasaba antes? Que te ibas del cole y si no te llevaban muy bien con los del cole no volvías a saber nada de ellos hasta el día siguiente o el lunes si te quedaba bien si era sábado y domingo, ¿no? Ahora no, ahora salen del colegio y pasan a las máquinas, bien sea por grupos de WhatsApp en el cual pues escriben en contra de alguien, se ríen de alguien, incluso lo meten en grupos, el alumno se sale, vuelven a meterlo, le insultan, le dicen cosas de tal, ¿vale? Y por tanto ahí tenemos que generar soledad baja escasa autoestima, menos amistades recíprocas y menor posvaluidad entre compañeros. Se relaciona con mayor ideación suicida el ciberacoso que el acoso tradicional, es decir, que me digan tonto en la gara y tal, tonto como flojo, ¿vale? pero no es cuestión de ponerse aquí y según cosas, me duele menos que todo lo que va corriendo por la red, que es donde duele, ¿vale? Y ahí también tenemos que esos adolescentes tienen dificultades sociales y emocionales y podrían, podrían ser víctimas más fácilmente de ese acoso cibernético, ¿vale? y después del tradicional. Entonces, problema que no debemos permitir ni un mínimo de acoso en ningún sentido, ¿vale? Y eso requiere estar muy encima de lo que está pasando, ¿vale? Y tener una clara disposición a que paremos el mundo, que hay que parar el acoso, ¿vale? Y muchas veces pues se nos parecen tonterías, cosas de niño, pero al final esas tonterías, cosas de niño, pueden terminar en algo más importante. Por lo tanto, hay que tratar y hay que hablar de las cosas. ¿Qué podemos, cómo podemos reducirlo? Enfrentarse al acosador de manera firme, es decir, no se permite eso, no se puede hacer, no es algo que sea correcto y por tanto que él se sienta bloqueado en todo momento. Los compañeros que sean un poco, supervisen un poco el bullying y todo lo que pueda estar pasando, ¿vale? Que el bullying a menudo ocurre fuera del aula, por lo que puede no estar presente cuando sea, se produzca. Entonces, yo tengo un caso de un alumno que él vio un caso de bullying fuera del colegio, justo la salida, tal, y entonces el colegio decidió que no era su problema porque estaba en la salida. Entonces, bueno, a ver, hay que trabajar en que no solo la autoridad escolar, sino también los padres vean un poco esto que está pasando y lo frenen porque estamos teniendo consecuencias negativas, ¿vale? Reúnirse con maestros para establecer sanciones y luego también ver qué medios contamos para poder trabajar con el tema del ciberbullying desde la educación que forma parte de nuestro trabajo como enseñar a los alumnos reglas de comunicación de tal como cualquier otra intervención que se pueda hacer en ese contexto o en ese trabajo, ¿vale? y luego podemos tener pues una rebeldía contra el propio docente o contra el equipo educativo, ¿no? Alumnos que entran con pues desafíos hostiles, chulería de cara al profesor. ¿Cómo podemos neutralizarlos? Primero en privado, es decir, nunca dejéis que un alumno delante de los demás alumnos tenga un tú a tú con un profesor, no, no. Es un tema que podemos hablar luego sal de la clase y lo veremos, ¿vale? Dentro del aula no, porque si el alumno se crece y los otros le ven tal puede haber problemas, además lo pueden felicitar y todo de cómo te has puesto con el profesor, ¿vale? Y eso hay que frenarlo, ¿vale? Si no es extrema y se presenta durante la lección intentar cambiar de tema, generalizarla, tal, después ya juntamos al alumno, hablamos con él y tal, ¿vale? Y luego en situaciones externas siempre buscar el apoyo de otro profesor o de la dirección porque no hay que enfrentarse nunca en solitario con un alumno, por lo que pueda decir de ti, ¿no? Ya hay muchos centros en los cuales un profesor nunca se reúne a solas con un alumno, mucho menos si es un alumno del sexo contrario, ¿vale? Porque ya no sabemos qué puede pasar y porque es un arma de doble filo, ¿vale? y ahí tenemos que jugar los adultos también con la ventaja que podemos prever eso, por lo tanto es importante poder y luego no entrar en una lucha de poder, a ver quién grita más fuerte o a ver quién es más potente, ¿no? Hay que mantener la calma, hay que intentar ser el adulto, como digo yo en esta clase y por tanto gestionar esto, ¿vale? Y para terminar os he puesto unas cositas aquí extras, ¿vale? Para que, yo espero que os puedan ayudar. Uno es los plans de convivencia de los institutos de educación secundaria obligatoria en Baleares. En Baleares han empezado a hacer o empezaron hace unos años a hacer todo un proyecto de convivencia y éxito escolar buscando un proyecto de ley que fomentara el tema de mejorar los centros, y las jornadas de prácticas restaurativas que es buscar soluciones a esa realidad que estamos teniendo de problemas de tal. Por lo tanto, ahí tenéis el anteproyecto que era formar esos programas de educación social y emocional, la mediación escolar como una herramienta para que los propios alumnos se ayudaran entre sí a solucionar los problemas, los acuerdos educativos y las aulas de convivencia, ¿vale? Como algo para evitar eso que se está proponiendo, ¿vale? Entonces, ahí tenéis pues esa mediación escolar ¿en qué consiste? Consiste en procesos de resolución de conflictos en los cuales hay pues un diálogo gestionado normalmente por un alumno por un alumno que forma parte del grupo mediador, ¿vale? Entonces, son niños que van ayudando a solventar los conflictos de otros niños después de haberles formado, evidentemente, de haberles enseñado cómo lo tienen que hacer y tal, ¿vale? Entonces, se les anima a mejorar el tema de conflictos, ayudarse a darse soluciones, etcétera, ¿vale? Y luego tenéis ahí lo que es una práctica restaurativa donde vamos a generar pues seres humanos más felices, más cooperativos, que tienen una mayor probabilidad de hacer cambios positivos y tal, y con esta hipótesis se busca dejar de tener prácticas punitivas para empezar a trabajar en una forma más permisiva y de forma que todos puedan solucionar los problemas. Entonces, os he puesto aquí que creo que no tiene desperdicio y deberíais verlos, es un vídeo de práctica restaurativa en un colegio que es el CEIP de Spont en una barriada de Mallorca que es Somgoleu, que es una de las barriadas más perjudicadas, es una barriada con gran alto nivel de criminabilidad, de drogadicción, de violencia, de tal, ¿vale? Y veréis cómo en este centro se ha puesto en marcha todo ese enfoque restaurativo para ayudar a los niños, para mejorar y tal, y veréis cómo ellos mismos se exponen que se ha conseguido reñir menos, castigar menos y a la vez pues mejor mejorar el análisis, la toma de conciencia, la expresión de sentimientos y la escuchativa entre alumnos. Entonces, este me parece una forma de entender cómo generar otras prácticas dentro de un centro, ¿vale? Porque es un centro que lo trabaja, en este caso, prácticas restaurativas para mejorar ese ambiente y que os ilustre después de todo lo que hemos explicado en este capítulo. Si tenéis un ratillo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!